Bueno Alejandra, hoy si se define el futuro del país, bueno, ¿cuáles son tus consideraciones ya directamente ejerciendo el sufragio? Bueno, sí, por fin el día llegó, hoy se va a saber los verdaderos resultados, contentos con saber de que, bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos dado lo mejor de nosotros, creo que todos los candidatos tuvieron ya su tiempo de exponer y de ver, y dar sus opciones para que la ciudadanía elija, así que bueno, contentos con que llegó el día, que la democracia en pleno hoy se está manifestando, un alto porcentaje de votación se va a tener, si Dios quiere, como tú ves en todos los circuitos, hay muchísima gente, y bueno, la verdad que para uno que está en esto, es una alegría que la gente se vuelque a las urnas a votar y a expresar su voto. Eso mismo te iba a preguntar, hay mucha gente ya en los circuitos, hay muchas filas, hay muchas colas a la hora de hacer el sufragio, esperabas, tenías pensado que el ejercicio hoy democrático fuera así? Sí, yo lo esperaba, pero te diré que me erizo mientras hablamos, y me encanta ver que ya desde tan temprano hay tanta gente que bueno, que ya viene, que ya está pronto, que quiere elegir su próximo presidente, que sea quien sea, que sea lo mejor para el país, que sea, la gente sabe, tuvo su tiempo, como te dije, y creo que va a ganar el mejor, porque el ciudadano ha tenido su tiempo de pensarlo. ¿Cómo se imagina, Alejandra Fasciol, el futuro del país en estos momentos? En estos momentos, un gobierno de coalición, donde vamos a tener que trabajar todos juntos, porque no creo que haya mayoría parlamentaria, y eso va a tener que hacer de que todos los partidos trabajemos juntos, para lo mejor, para todos. ¿Un mensaje para la población que en estos momentos se encuentra en la casa y que no ha ejercido su derecho al voto? Que bueno, que venga a votar, que si es tan deciso, que votele a 3 millones del partido de la gente, que es un partido nuevo, con opciones nuevas, y bueno, que nos dé la oportunidad del voto, y el agradecimiento para todo lo que durante estos meses no han aguantado con fuertes campañas, y bueno, estaban cansados, que bueno, ya hoy se termina, y el agradecimiento es a todos por dejarnos entrar a sus casas, para poder darnos a conocer. Éxito y muchas gracias por acompañarnos en esta programación especial. Gracias a ustedes que siempre están presentes y nos acompañan ustedes, a nosotros. Gracias.